El Salón de Actos del Ayuntamiento ha sido testigo de la entrega de los premios del sexto concurso de dibujo organizado por el INSERSO, un concurso que se creó con la finalidad de concienciar a los niños y a las niñas de la importancia que tiene conocer, comprender y valorar a las personas mayores y a las personas con discapacidad, tratarlas en igualdad de condiciones y compartir experiencias con ellas para favorecer su inclusión en la sociedad. El INSERSO, en colaboración con el Ministerio de Educación, puso en marcha este año su sexto proyecto de sensibilización en los centros educativos de infantil y primaria sobre las personas con discapacidad y personas mayores como medida de prevención contra la discriminación. Este año, como novedad, también se presenta en secundaria la modalidad de videomóvil. En cuanto al concurso de dibujo, se dividió en cuatro categorías, recibiendo premio los tres primeros lugares de cada una de ellas. Los premiados, todos ellos de colegios de Ceuta, centraron sus trabajos en expresar esa convivencia intergeneracional y también inclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!